Tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Mara Brauer, última cuestión de privilegio en tratamiento. Así empezamos la sesión. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Realmente, en primer lugar, quiero agradecerle a usted, como Presidente del Bloque, por su tarea. Nosotros, nosotras, y creo que por lo que venimos escuchando desde que usted asumió esta presidencia, estamos muy orgullosos y orgullosas de su trabajo en esta Cámara. Realmente nos hemos sentido todos muy contenidos, muy acompañados, y el trabajo difícil que tuvo que enfrentar en esta pandemia, que no solamente tuvo que ver con un tema técnico, sino con el consenso que usted logró para que todos podamos y todas trabajar juntas, remotamente, presencialmente, y en una armonía que esta Cámara y que la democracia argentina necesita. Y realmente me siento absolutamente agraviada por el diputado Iglesias, porque cuando él agravia a la vicepresidenta de la República, a la ex-presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, nos agravia a todos, porque Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta por el 54% de los votos en su segundo mandato, y por casi el 49% cuando fue elegida ahora, junto con el presidente Alberto Fernández, como vicepresidenta de la República. Cristina Fernández de Kirchner, que a muchísimos argentinos, que la amamos, la defendemos, nos devolvió el trabajo, nos devolvió la dignidad, y fundamentalmente volvió a poner en centro la política en el centro de la escena argentina, la política que es la herramienta que nos permite la transformación y que esta casa, que es la casa del pueblo, tiene que valorar. Cristina Fernández de Kirchner, que trajo a la juventud, a militar, provocando este hermoso recambio generacional que estamos viviendo en la Argentina y que es garantía de la democracia. Miren, Cristina Fernández no es perfecta, pero como dice la canción, se acerca a lo que simplemente millones de argentinos soñamos. Muchas gracias. Gracias, diputada.